Salmos 72, Salmos 72, versículos 12 y 13 No te preocupes por tus problemas Tener fe dijo el Señor No se preocupe por sus problemas Lo que le puede pasar es que puede morir ya Le acaban todos los problemas Salmos 72, versículos 12 y 13 A ver, léalo conmigo Y vamos a estar en Salmos durante todo el momentito de la predicación Léalo, dice Porque Él librará al menesteroso que clamara Y al afligido que no tuviere quien le socorra Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso Y salvará la vida de los pobres Padre, gracias por esta noche Danos Señor una palabra de aliento Una palabra de esperanza Señor que no nos traicionen la duda, los sentimientos Y las circunstancias Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén Pueden tomar asiento, amados ¿Cuál es su problema, hermano? Le voy a dar tres Póngame atención Porque yo quiero que usted tenga una reserva De De promesas Eso es lo que vamos a hablar esta noche Una reserva de promesas Si usted puede anotar estos Todos son en Salmos Para que los vaya marcando Y los lea cuando se siente Un poquito malapercibido Maltratado Defraudado ¿Cuál es su problema? El primer problema del individuo Y es reflejado En los testimonios Que tenemos en el púlpito La distancia que hay Entre usted y Dios El primer problema Entre más lejos Más problema Entre más lejos de Dios Más se agudizan Los mismos problemas Se me viene a la mente un par de amigos Que son personas muy capaces Personas pero muy capaces Pero se empecinaron En ya no En ya no Y algunos de ellos Por envidia de los demás ¿Por qué los otros tienen y yo no tengo? ¿Por qué aquel cambió el auto y yo no lo cambio? ¿Por qué aquel va a Estados Unidos y yo no voy? Y se empecinaron Yo veo a los tres, cuatro familias En la actualidad Y están más Que en la Vila Street Pero más Que en la Vila Street Entonces el primer problema Que tienes que ver Para flotar Para subsistir En este año Es Cuidado con tu distancia Puedes ponerle No te enfrías Puedes ponerle No te apartes Puedes ponerle El que más me gusta a mí es No Te resientas Porque a Dios Tiene sin cuidado Tus caprichos Es que yo estoy resentido Con Dios Ah Tus cuatro pescosadas al hilo Te las van a pegar Y te puedes resentir Lo que querrás Dios es Dios Y Él es inmutable Y no va a cambiar Entonces Número Número dos Tu problema Es tu fe Pastor Bueno ¿Qué puedo hacer? No has aprendido A esperar Y cuando esperas Esperas mal Esperas donde no es Esperas haciendo Lo que no deberías Esperas en sitios Equivocados Esperas en condiciones Pues Dile tu pecaminosas O que se yo Entonces tu fe Porque cualquier Dice Señor Dame fe Dame fe Y lo hemos discutido En otras veces Dame fe Significa Señor Enseñame A esperar Enseñame A esperar Usted Le pone Su Problema Al Señor Espera ¿Cuánto? Servan Podemos Tener Factores Correctivos De tiempo Como es El de Mejorar El testimonio Vamos a poner Factores Correctivos Para que El tiempo Sea menos Sería Mejorar El testimonio Mejorar Nuestra Humildad Porque Porque si usted Se humilla Ante la mano Poderosa De Dios Espera En Dios Pero si usted Se pone Que es lo que Más común Tenemos ahora Que somos Unos grandes Igualados Que nos ponemos Taco a taco Con Dios Mira Señor Mira Señor Yo ya te Dije A mí Dame así Dame así Haceme así Haceme allá Para mí Para otro Le trabaja A mí no me Cuadra Si usted No tiene Fe Como Yo no Yo no 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 encuentro Palabras Para poder Enseñar Como Dios Lo va a abandonar A usted Y a mí Si ha pagado Por usted Un precio Incalculable Como Ahí habla Aquella parábola De la perla De gran precio Pagó Un gran precio Nosotros somos La perla Y la perdió Y la buscó Y la encontró Es como Va a creer Que lo va a abandonar Pero no le diga Adiós Inútil Por medio De su falta De fe No le diga Adiós Inútil Espere Cállese Estaba viendo Yo He estado Todo el día Pendiente De los noticieros De Haití Y me gustan Los cuadros Donde la persona Ya está vencida No me gustan Los cuadros Donde la persona Está desgarrada Digo El cuadro Yo no sé Nada de lo que está pasando O sea Porque está Que está gritando Y ya No me gusta Me gusta Me gusta el cuadro De la persona Sufrida Callada De vez en cuando Le pasa por encima La mano A la criatura Y el niño Todo inflamado Me gusta el cuadro De una persona Que está debajo De una loza De concreto Y hay unos barrotes Como que le han dicho Que se quede cerca De los barrotes Por si colapsa O tiembla más Porque está temblando Entonces Que se quede ahí Porque los barrotes Podían sostener Las dos Planchas de concreto Y el hombre Se ve Está vencido Está vencido No pasa nada Está vencido Solo saca Las dos manos Por los barrotes No hace señas No hace nada A mí me gusta Ese cuadro No por su sufrimiento Me gusta Es cuando usted Pierde la esperanza Propia Y tiene que Desarrollar Por fuerza La esperanza De nuestro Dios Por fuerza Una vez Lo metieron A la cárcel Pling Pum Pusieron el candado ¿Qué va a hacer? Grite Diga que es inocente Ultraje a los policías Haga lo que quiera No pasa nada Policía va a dar un parte Lo va a remitir A la fiscalía La fiscalía Lo pasa al juez Punto Policía se alaba las manos Tiene nada que ver Entonces usted Incluso hay gente Que dice Mira aquí no peleen No grite Ahí en los juzgados Ahí en los reglamos Aquí no No se preocupe Vámonos a los juzgados Ahí vamos a presentar testigos No le estoy diciendo A la policía Que usted no ha sido No le estoy diciendo Nada Déjelo Cálmese Aguante los tres días Las 32 horas Ya lo van a pasar Los juzgados Ahí la cosa es diferente Ahí es un juez Ahí es esto Ya no hay pistola Ya no hay esto Vaya Cálmese Estoy dando yo Algunas situaciones Para poder traer Sobre usted La protección De Dios Le decía Su problema La distancia Su otro problema No hemos aprendido A esperar Los pastores Los hemos acostumbrado A la persona De que Dele, dele, dele Pida, pida Pida, nene, nene, nene Cálmese Mire usted Pida, pida Dele, dele Dele, dale Todo lo que le quiere decir Usted sabe Que en Haití En Puerto Príncipe No pueden aterrizar Los aviones Porque está congestionado El aeropuerto Tienen que volar A la República Dominicana Y estar avisando ¿Cuántos aviones salen? No caben El aeropuerto es muy chiquito Grite No hay maquinaria Han mandado alimentos Y todo lo demás No hay maquinaria Con las manos Nada más Y los haitianos Han improvisado Pedazos de pal Para detener Los grandes Bodoques de concreto No hay nada Grite Grite Y en la vida Vamos a pasar Por circunstancias Como esta Donde Dios Está esperando Que le Hagamos una transferencia De todo nuestro sufrimiento Una transferencia A Él Y decirle Señor En ti voy a esperar Y que debo hacer Vaya y siéntese Como ahí en el seguro social Vaya y siéntese Ya le vamos a dar cita Para el año 2011 Siéntese Cálmese Cálmese E incluso Cuando usted Está en condiciones De que no hay medicina Que no hay esto Que no hay sala Para que lo pere Y usted Ay me voy a morir No se va a morir Hermano Ya lo vamos a ver Que no se va a morir ¿Por qué? Porque usted no depende Del hombre Usted depende De Dios ¿Cuál es el problema? Les contaba Que la semana pasada Me tomaron todas las Bajo una computadora Y me midieron Mi marca paz Y tiene Batería Para tres años Y medio Le digo Doctor Lo vamos a poder Cambiar a tiempo Si Pero no ande Gastándose la batería Porque ahí no más Va a quedar Y el dice Ya sé Lo que me va a decir Yo no dependo De usted Yo dependo del Señor Ahora si Él quiere Pues ya nos vamos Ya nos vamos Porque yo Sin Sin mi maquinita Duro 22 segundos Tengo siete años De tenerla Y no me ha fallado 22 segundos 100% Dependo de la máquina No tengo palpitaciones Propias en el corazón El corazón ya no palpita Totalmente Electrónicamente Pero Pero se aflige Pues no Fíjese Duermo bien Yo no No Claro No digo Que soy un gran campeón Verdad Y que ya ¿Qué voy a hacer? Pues yo sé que dentro de dos años Y medio Vamos a ir otra vez A que Abran el corazón Y le saquen la batería Y le pongan otra cosa Pero Pero A lo mejor Me va a poner una de 20 años Y le digo ¿Por qué me va a poner de 20? Muy cara Pongame una de 10 Porque ya no llegó a los 20 Le digo Imagínate Pongame una de 10 Ahora Tu problema Distancia Fe Fe es Paciencia Espere 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 Usted no tiene fe Que su esposo O su esposa Le va a venir a traer Después del culto No espera Es que a esta mi mujer Se le olvida todo Ya me va dejando Como siete veces No tiene fe en ella Ella le dice Que está en el super Pero tal vez con superman ¿Verdad? Es otro maestro Que es difícil Pero bueno Ahora ¿Cuál es la otra situación De tú? ¿Cuál es tu problema? Así se llama el sermón ¿Cuál es tu problema? Tus prioridades Mire ¿Cuánto usted lee En el antiguo testamento Que los judíos se fueron En pos de otros dioses Y el Señor se enojó Y los entregó En manos de sus enemigos Y aquellos vinieron Y los hicieron tributarios Y les quitaron sus mujeres Y sus hijas Y esto y el otro Porque se fueron Tras dioses ajenos Amén ¿Y usted cree que no hace lo mismo ahora? Sí, pero los hijos no se van ¿Cómo que no? ¿Cuántas familias están Llorando aquí porque Su hija se casó con Chepe Trump? ¿Los hijos se van Y se dedicaron qué? A las pandillas A las drogas A esto, al otro A la calle ¿Y qué? ¿No se lo llevaron? ¿Y usted qué hizo? Dedicarse a dioses ajenos Al fútbol A esto, a lo otro Al cine A la parranda A las mujeres A los hombres No es lo mismo Si no ha cambiado Si no ha cambiado Mire pastor Yo Estoy funcionando bien Pero ¿sabe qué? Yo no puedo dejar el sexo Está bueno Y el Señor dice Y te voy a entregar A tus enemigos Y enemigos de todas cosas Usted dice Ey, estoy muerto Sin dinero Sin esto y lo otro Revisamos Mira cuántos correos Contesto yo Diciéndole ¿Por qué no me da Información más De la realidad De su vida? Porque aquí Como me lo pone Siempre el otro Tiene la culpa ¿Por qué no me da Información? La verdad Sus prioridades Sus prioridades Que bueno Es encontrar una persona Y usted le dice Hermano Usted va A los cultos Los viernes Y usted dice Si pastor Yo estoy ahí Los miércoles Los viernes Y los dos del domingo Pero con Con autoridad Pero con autoridad ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno Es que fíjese Que a las nueve Yo sirvo Entonces voy yo Y escucho culto A las siete Con autoridad Sus prioridades No mire No puedo ir ¿Por qué? Porque en mi iglesia Vamos a ir A una en retiro A ganar almas O hay una festividad Vamos a No puedo ir ¿Qué es su prioridad? Una fiesta Con chinchines Y ya no venimos Una fiesta Con cualquier cosa Con cualquier banda Y ya no venimos Ya no venimos Sus prioridades ¿Cuáles son? Ay que el niño Está mocosito Y si no está mocosito Está pastosito Está esperando Que yo Que yo vine Para no venir Y el gran sol Y saca la mano Para no venir Para ver si está Pero Mira Ese viento De agua Imagínense Es que ya no hay Ni que hacer Claro Son sus prioridades ¿Dónde se revierten Las prioridades? En el hospital En la cárcel Y en el cementerio Yo sé que mi Diosito Me va a sacar De aquí Mi Diosito Mi Diosito Ay mi señorcito Yo te prometo Se revierten Las prioridades Pero para que Llegar hasta ahí Ahora Veamos el salmo Setenta y dos No sé que Con énfasis Presente su caso No sé que Presente su caso Mira lo que dice Porque él liberará Al menesteroso Que clamara No va a liberar Al Al No habla de dinero No El señor No va a decir Bienaventurados Los pobres Porque ahí van a andar Pidiendo No dice eso El señor dice Liberará Al menesteroso Al pobre Que clamare Presente su caso Que amor No lo olvide Presente su caso Y espere Que Dios Le conteste Dígale Señor Mira yo necesito Mi Mi esposo Mi Mi carro Mi trabajo Señor Yo te ofendí Pero yo estoy cambiando Presente Presente Lo Háganle tratos A Dios Dios es un Dios De pactos Y dice el señor Porque él liberará Al menesteroso Que presente su caso Que discuta Que discuta Pero que Pero 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 no Supongase que usted está presentando El caso Ante Dios Y tiene una pacha En la bolsa de atrás De alcohol Que hombre No me No me hagan Espérame señor Me voy a echar uno Yo por qué Más tarde Si no se me olvide Lo que vamos a hablar No hombre No 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 Presente su caso Haya sido Lo que haya sido Haya cometido Lo que haya cometido Presente su caso El perdón de Dios Es inmensurable O sea No tiene medida La misericordia de Dios Es más grande Que el firmamento Dice la escritura No se preocupe Hermano Una de las grandes Cosas Que yo le llamo La ceguera de Dios Es que Dios No puede ver Cuán malos somos O sea Cuanta maldad Él la perdona toda No este trae Mucha maldad Este no No Y dice ahí Pues se libra Y al afligido Que no tuviere Quien lo socorra Usted no está solo Hermano Pero no comience A aclamar al hombre No comience A defraudar a Dios Que es la lucha Que he tenido yo Por muchos años El hecho de andar Diciendo yo estoy mal Si ustedes supieran Lo que yo sufro Si ustedes supieran Lo que yo he sufrido No hombre Ya no arruine a Dios Espere No hemos terminado Falta Aguante Sea hombre No sea maricón Ay pastor Ya no aguanto Siento que me voy a morir Muera Si ya no aguanta Muera Si que voy a hacer yo Muera Muera Si estoy bien Que vamos a hacer Entonces dice En el 3 Tendrá Oiga bien Obligación Mandamiento Tendrá misericordia Del pobre Y del menesteroso Es un mandamiento No va Mire yo he visto cuadros Vaya los mejores Son cuadros económicos Desastrosísimos Hermanos Desastrosos Terribles Y yo digo Señor Me vas a dar una prueba Yo sé que el hermano O el hermano Se sientan por ciertos lugares Cerca Y yo digo Señor Me vas a dar una prueba Ojalá que no se me olvide Y vengo y chequeo Ahí está Y vengo y chequeo Y ahí está Y vengo y chequeo Y ahí está Después me paso Por la cafetería Y está comprando Ya tiene bolas Yo conozco el cuadro Hemos hablado Le hemos regalado Un poco el pistillo Para que le compre Zapatillos a los niños Para que vayan a la escuela Yo conozco No hay nada Yo conozco el cuadro Sé que está Menestroso Esa familia Que Que topó Económicamente Y lo único que tenían Era una vaca Y la vaca Daba buenas botellas De leche Parece que daba 12 botellas En la mañana Y unas 8 en la noche Pues ya son 20 botellas Diarias Y el día que decidieron Con la esposa Que ya toparon Iban a vender la vaca La vaca Cae Con depresión Quizá En un lodazal Amanece en la mañana Aquí por San Marco Y la vaca Muriendo Y la familia vino Sin nada Y ahora Señor le dijo Hasta la vaca Nos vas a quitar Presente su caso Hasta la vaca Que le dijo Elías O no sé Isaías A la mujer Hasta el hijo Le vas a matar A esta mujer Que no tiene Ni que comer Pero fue y le dijo Hasta con el hijo muerto Hasta el hijo Le vas a matar Y digo Regresa Y se subió Al segundo piso De la casita Y se tiró encima Del chamaquito Y lo sopló la boca Y el niño resucitó Pero su hermano Vinieron al culto Y estamos hablando De otra cosa Estamos hablando De hacer pactos Con Dios Entonces viene Y el digo Bueno Yo la vaca La vendo en 2 mil pesos En 2 mil dólares Yo le doy Vacas son caras Le doy 200 dólares Señor Si vendo la vaca Te voy a regalar Él hizo pacto De ofrenda Pero no había Nada 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 más De dinero No sé Los compromisos Que había No sé Cuando llegan Al mediodía Con su esposa La vaca Estaba parada Mirá Le dijo Lavémosla Y todo A ver qué pasa A ver si No se muere del catarro Está loca Y lavaron la vaca Y eso Y las personas Que anteriormente Habían mostrado la vaca Llegaron el día lunes Y le dieron los 2 mil dólares Dice aquí Tendrá misericordia Tendrá misericordia Y salvará La vida De los pobres No se preocupe Hermano Pero en él Espere en él No se mueva Y que puede hacer Nada Yo lo único Que le permito En su gran problema Es que chille Te llore lo que quiera Chille con ganas Vaya y chille Y chille Hasta que le dé dolor de cabeza Porque da dolor de cabeza Y se duerme uno rápido Lo que han chillado Eso sí Pero déjeme Deje Dice ahora Pasemos a otro salmo 72 4 Estos son para el salmo De los acomplejados Aquí hay un montón de hermanitos Que andan Hermano Yo soy bien pobre Y a mí nadie me quiere Pues si quien va a querer De mi anti idiota Que anda declarando En bancarrota ¿Verdad? Ya de una vez Declara en bancarrota A mí nadie me quiere Miren lo que dice el salmo 72 4 Y 5 Bueno le digo Vale la pena Que lo marquemos Y cuando se sienta mal No le va a acontecer Hermana No se lo van a terminar No le tengan miedo Lo que le Lo que le aguren Lo que le digan Incluso sus parientes Ya te quiero ver Muriéndote de hambre Hoy todo el dinero Le llevas Le llevas A ese tal Toby ¿Cómo que tal Toby? Doctor Maje No No, no ¿Me entiendes? No, usted ahí Abusivo No, hombre Mire lo que dice Pero por favor Levante la cabeza Porque esto es importante Mire lo que dice Aquí no está hablando De juicio De castigo Estamos en el salmo 72 4 Juzgará A los afligidos Del pueblo Los majes Y los vivos El dundo Es el que siempre Anda hablando Es que yo Aquí donde me ve No he comido Mira primeramente No te estoy ni viendo Para que me estés contando ¿Verdad? Otra excusa que dicen Los tontos No me está preguntando Pero no es comida Si no te estoy preguntando Yo no te estoy preguntando ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad diciendo Que no tenés comida? Mire, dice Juzgará A los afligidos Del pueblo ¿De qué lado está usted? ¿De los acabados majes? ¿O de los acabados vivos? ¿La gran diferencia? Porque si usted se tira al suelo Y pone la boca de lado Aunque le den agua en pichel No va a poder quedar Y para hacerse el enfermo Así contra el pichel Y el agua se corre Hasta es más fácil Dale de comer A un chuchito usted Porque no quiere Es que no quiere comer Desde que después La hija para Estados Unidos No quiere comer ¿Y por qué no hace otra? Si tan fácil ¿Me entiendes? Todos los somos Problemas Ahora miren lo que dice Salvará a los hijos Del menesteroso No se preocupe El hijo por la estupidez Del padre No va a aguantar hambre El hijo por la estupidez Del padre No va a aguantar hambre Y aplastará al opresor Aquel que quiera hacerle daño ¿De qué se preocupe? Mire Esto trata de Somos o no Hijo de Dios Somos o no Hijo de Dios Porque Nos llenamos la boca Ah usted no ha visto Un hijo de Dios Un hijo de Dios Un hijo de Dios Pero está andando chillando Y pidiendo tres pesos Hay Si todos Ahora Dice el cinco Te temerán Somos una incógnita Somos un símbolo De interrogación No trate de justificar eso Que siempre lo seremos Personas con salarios escasos Que siempre sonreímos Personas con grandes Restricciones económicas Y siempre comemos Personas que no tenemos Ingresos Extraordinarios Y siempre andamos bien vestidos Y la gente se pregunta Pero si este gana menos que el mínimo Y siempre está carcajeando En el trabajo Y siempre llega bien planchadito A la iglesia Aquí lo dice Te temerán Seremos Un símbolo de interrogación Te temerán Mientras dura el sol Y la luna Un símbolo de interrogación Y estos que onda Mira Ahí en el tabernáculo Ahí hay Y ya temen Vení bolsealo Y vas a ver lo que anda Nosotros te vamos a saltar a vos En la gran agüite que andamos Claro Pero eso es lo que decía Somos hijos de Dios Entonces la gente Cree que nosotros Simplemente dependemos de la planilla O ha visto usted Que uno de sus hijos depende Del tío Depende de usted Igual esta gente dice Mientras dure el sol y la luna Siempre nos van a tener en la mira Siempre nos van a tener De generación en generación Nunca vamos a dejar de ser una gente Completamente fuera de foco ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo es posible que todas estas 10.000 personas Están aquí esta noche Sin cenar a usted? Y que me imagino que han de tener un filo Igual que el mío ¿Me entiende? Entonces ¿Cómo es posible que vienen de trabajar 8 horas? Y se vienen para una iglesia A cantar y a que le de paz al hermano todo Yo no Ellos no lo entienden Pero ¿Qué pasa? Anulan la imagen de Dios En nuestras vidas Anulan la imagen de Dios En lo que Él se ha comprometido Anulan el poder de Dios En lo que Él se ha comprometido Y no le ha fallado a nadie La cruz es que Y yo le digo Bueno, mire hermano Usted no ha sido El gran ganador de plata Todo el año No, pastor Si usted supiera Por las que pasé el año pasado Que bueno Y mire, pero sí Pero hermano Una preguntita ¿Dejó de comer algún día? No, pastor ¿Dejó de ir a trabajar Porque no tenía palbus? No, pastor ¿Dejó de ir a trabajar? ¿El chulón andaba en la calle? No, pastor ¿Cómo? Usted dice Pues mire, ni lo sé Si es el Señor ¿Cuánta persona dice Pastor, he estado ocho meses sin trabajo Ya me dieron trabajo Pero mire, pastor Yo no sé Pero nunca nos faltó nada Dice, ese es Dios Dice, ese es Dios Ese es el Señor Dice en el 73 Salmos 73 2 y 3 Este, este, este es Casi un testimonio De este salmo Mira lo que dice En cuanto a mí Casi Se deslizaron mis pies Bueno eso, ¿verdad? Casi Pero no pasó ¿Cuántos están creyendo que va a pasar? No va a pasar Y aquí tiene usted Este testimonio En cuanto a mí Dice Casi Se deslizaron mis pies Pero no cayó Mi amado A mí me dice una persona Me daban por muerto Sí Señor Casi Pero no sucedió Y luego tenemos la otra parte Por poco Resbalaron mis pies Casi me fui Casi me llevaron Casi me succionaron Pero Dios me rescató Y me mostró su verdad Como lo estamos haciendo Ahora Si usted No le tiene fe Lo que estamos haciendo esta noche Hermanito Ya no hay más Ya no hay más Vaya a pedirle a don A don Mauricio Funes Que le dé para los útiles Porque no le alcanzó a él tampoco Para todos los bichos Ya no hay más Más no hay aquí Le están dando todo Pasémonos En cuanto me dice Porque mire el 3 ¿Por qué? Ahora fíjese bien ¿Por qué? Porque aquí hay una causa De por qué estuvimos Al borde del abismo Hay una causa Y dice Bueno dice Que casi se deslizaron mis pies Por poco Resbalaron mis pasos Miren el 3 Porque tuve envidia De los arrogantes Ay, 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 ay Mirame El carro que llevan Esos maestros Los inconversos Admirar inconversos Admirar que tienen Todos los inconversos Y usted sabe que eso Dura mientras diva Todas las riquezas Son ninguna Dice el Señor Y lo suyo Es al revés Porque las mansiones Suyas no están aquí Ni en San Benito Ni en El Escalón Están en el Reino De los Cielos No están aquí Entonces Dice Porque tuve envidia De los arrogantes Aquellos que pasamos Admirando Sin saber Lo que tenemos A mi me pasa Con mis dos hijos Varones Son aficionados A los automóviles Y a veces Vamos caminando En un buen carro Nuestro Por la calle Pero buenísimo carro Y van los dos Mira ese pica Y vamos en un Mercedes Mira, mira Mira ese Mira ese Volvaje Mira los rines Del volvaje Y yo digo Y estos Que no Hasta que voy a sacar La factura El carro Miren idiota Miren cuánto costó Esto ve Eso le pasó Eso le pasó Y a mi me sucede Debo andar viendo Carritos pequeños Y tal vez vamos En una buena nave Y aquí dice Mire Porque tuve envidia De los arrogantes Que te importa Lo que tienen Mira A mi nunca Nunca Me ha preocupado Que la vez Pasado Lo hicimos Que se fue A la huelga Cinco meses Del seguro social Y hicimos La prueba Disculpe Hay alguna Persona Que haya perdido Un ser querido De la iglesia Porque no fue Atendido En el seguro social Hoy que estuvo De rato Nadie Fíjese Que hubiéramos Decidido Echarle llave Al seguro social Para que Dios Nos mantuviera Sanos a todos Porque como dependemos Del seguro social No dependemos De él Pero cuando lo cerraron Cinco meses Nadie se murió Y ahora la cita De los exámenes Del corazón Se la dan El día de su entierro El seguro social Está haciendo Un estudio Para poner Todos los cardiólogos En el cementerio Ocho meses Nueve meses Y el gran cáncer Imagínense Pero usted ¿Y usted de qué se afliere? Su vida No depende de ellos Su vida Depende de Dios Que vaya Dice Porque tuve envidia De los arrogantes Viendo la prosperidad De los impíos Por eso dice el Señor Hay algunos Que siendo ricos Son bien pobres Y hay otros Que siendo pobres Son bien ricos Y eso es lo de nosotros Tener fe En las cosas de Dios Este año viene Difícil Personalmente hablando Para las personas Podrán haber Desastres naturales Pero la vida Va a estar un poquito Más complicada En el interior De las personas Mucho No lo veo Lo veo yo Muy oscuro Comenzado a ver Cosas De personas Y Y duras Y lo que están pasando Y Va a estar un poco difícil Pero cuando tenemos Estos versículos A la mano Y dice el Señor Y con esto terminamos Usted Yo le digo esto Usted no tiene No tiene dinero Pero tiene una bonita Boca Para poder Reclamar a Dios Mire el Salmo 102 17 Y aquí aterrizamos 102 17 Habrá considerado La oración De los desvalidos La oración Es todo Ore Espere Ore Espere Ore Espere No deje de orar Siga orando Quiere apresurar Su venida Pues si hay otro Factores Como dice Su testimonio Esto le va Pero ore Espere Ore Espere Ore Espere Que va a venir Va a venir Y no habrá Desechado El ruego De ellos Jamás Sus oraciones Van a quedar En blanco El problema Que cuando Él las contesta Ya no estamos Al lado De Él Estamos bien lejos Estamos portándonos Mal ¿Por qué? Porque no tuvimos Fe Y la fe Que es Espera en Jehová Y Él te concederá Las peticiones El corazón De un buen aplauso Al Señor El predicador Ha terminado Su mensaje Es tiempo De que recibas A Jesús En tu corazón Ora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo Hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bienvenido a la familia De Dios Ahora te invitamos A que te congregues Con nosotros Estamos ubicados En Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para consejería Llámanos Al 2501-17-77 O para más información Marca el 2501-17-29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel